Bienvenido José Luis Félix Chilavert, para mí es un privilegio tenerte como humilde arquero del ascenso, siempre te admiré como arquero, como jugador y después empezaste a trascender más allá del arco por tus posicionamientos y por tu coraje, que lo tuviste siempre. Así que, en principio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, Waldo, para mí es un privilegio poder estar contigo en tu programa, con todos tus seguidores también, y también tenemos una cosa en común, por más que somos arqueros, yo nunca digo que somos ex-arqueros, o sea, seguimos vigentes, fundamentalmente el desafío y tu lucha por querer buscar que la Argentina esté en una mejor posición, que sea un país con mucha estabilidad, porque realmente la Argentina es un país maravilloso y realmente te felicito por toda esa lucha con tu equipo de trabajo y con toda la gente de Juntos por el Cambio. Bueno, gracias y arranquemos por una pregunta que te habrán hecho mil veces y nunca deja de tener vigencia. ¿Qué es ser arquero para vos? Yo creo que ser arquero es lo mejor que le puede pasar a uno dentro de un equipo de fútbol, porque no cualquiera puede ocupar el arco, hay que sentirlo, vivirlo, es un puesto muy sacrificado, para mucha gente es un puesto muy ingrato, yo lo veo de otra manera, o sea, es la única manera donde el jugador de fútbol ve el partido de frente, donde puede manejar a todo su equipo y también cómo es el trabajo del equipo rival, o sea, cuando un arquero es inteligente que puede manejar bien a su defensa, más a sus mediocampistas, yo creo que es un privilegio ver un partido de frente, entonces manifesté siempre que las condiciones que debería tener un arquero es, primero, tener mucha psicología, segundo, tener mucha personalidad y tercero, obviamente, tener que tener la condición técnica para ocupar el puesto del arco. Es el mejor puesto de un equipo de fútbol. Hablame un poco de tu infancia, de tu familia, de lo que vos quieras. Yo empecé en el esportivo luqueño, pero te voy a contar la historia de que en el año 79 el club Olimpia de Paraguay sale campeón de la Copa Libertadores, derrotándole a Boca Juniors, después sale campeón intercontinental, derrotándole al Malmo de Suecia, y le dije a mi padre, llevame a promover el Olimpia, y me fui, y me probé. ¿Qué edad tenías? Trece años, y el técnico me puso 20 minutos, y me llama, después de los 20 minutos, yo creidísimo que me iba a decir, tapé tres pelotas, que me iba a elogiar, y me dice, Chilaver, le pido por favor, no venga nunca más. No me hagas perder mi tiempo, tengo muchos jugadores, igual que usted, o mejores. Me mató, o sea, si no fuera por mi padre, que me estaba esperando ahí afuera de la cancha, hubiera abandonado el fútbol. Y me pregunta mi padre, ¿qué te dijo? Que soy un desastre, que no sirvo para nada. Y mi padre me dijo, no sabe nada, tranquilo, vamos a probar en nuestra ciudad, en Luque. Y me fui a probar en el esportivo luqueño. El primer día de entrenamiento había cinco arqueros en mi categoría. Yo era el sexto. Y el técnico me pregunta, Chilaver, ¿usted qué puesto juega? Como para el otro era un desastre, le iba a decir número nueve, diez, lateral, cualquier cosa. Y por esas cosas de la vida, yo creo que siempre dije que Dios es amigo mío. Y le dije del puesto de arquero, el primer día me ponen el equipo suplente. Obviamente no tenía para mi pasaje, iba caminando a pie, que son ocho o diez kilómetros de mi casa. Donde está el estadio. Y volvía con las peladuras de tirarme en un terreno de tierra colorada, toda pelada, no había ni un pasto. Estaba muy cansado de llegar a mi casa. Y cuando volví al segundo día, ninguno de los arqueros se presentaron. Se enojaron porque me pusieron el primer día de suplente. Entonces, ¿qué ocurre? Quedaba una semana para empezar el torneo, me tuvieron que fichar, sí o sí. Ahí mi padre ya me acompañó. Y realmente siempre cuento esta anécdota porque, como nos escuchan y nos ven, te ven mucha gente. A los padres, este es un consejo para los padres, para sus hijos. De que no hay que cerrar la puerta de un lado. Si nos echan, hay que golpear otras puertas. Nadie tiene la verdad en esto. ¿Por qué? Porque en el fútbol se cometen muchas aberraciones, como pasa en la política. Y sin lugar a dudas, el destino me marcó cuando uno es perseverante, cree en lo que está haciendo. Si tiene condición técnica, mejor. Y te termino la historia rápidamente. En el año 2003, perdón. Sí, 2003, vengo de jugar en Francia, salí campeón en Estrasburgo, vengo, yo no quería jugar. Y la gente de Peñarol me busca para ir a jugar seis meses. Y en uno de tantos viajes de Buenos Aires a Montevideo, me subo en un taxi del aeropuerto y le digo a la concentración de Peñarol en los aromos. Y me dice el taxista, uchila, a ver, ¿se acuerda de mí? Y lo miro bien. Y le veo, sí, le digo, usted tuvo una visión bárbara. ¿Se acuerda del año 79 que dijo que yo era un desastre? Usted terminó siendo taxista y yo sigo jugando al fútbol. Con el respeto que se merecen los taxistas. Que es una buena profesión. Entonces, vuelvo a repetir, el mensaje para los padres es, apóyenlo a sus hijos que quieren jugar cualquier deporte, no solamente el fútbol. Que practiquen, que eso es sano y fundamentalmente demuestra que tiene categoría porque nadie tiene la verdad en esto. El éxito se logra solamente con trabajo, con sacrificio y mucha perseverancia. Escúchame, José Luis, ¿cómo lo tenés a tu padre todavía? Mi padre falleció hace bastante tiempo. Tengo a mi madre viva, vive en Luque, donde he nacido. Vive con mi hermano menor. Somos cuatro hermanos. Así que, pero gracias a Dios estamos todos bien. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llamaba Félix. Por eso yo me llamo José Luis Félix. Y mi madre se llama Nicolasa. Mi hermano mayor se llama Julio César, el segundo Rolando. El tercero soy yo y el cuarto es yo. Somos cuatro varones. Contame un poquito. Todos conocemos momentos icónicos de tu carrera. Pero de todos los goles que hiciste, ¿cuál fue el que más te acordás? O tenías que elegir uno para poner en un cuadrito. Bueno, fueron varios, o sea que son momentos, yo siempre digo que son situaciones límites. Por eso es un momento que muchas veces uno escucha hablar a periodistas, a jugadores y en el ambiente del fútbol y dicen la palabra presión. Yo nunca tuve presión en el fútbol. Lo que tuve siempre fueron responsabilidades. Presiones que tiene aquel que, por ejemplo, un padre de familia que no tiene trabajo, no tiene el dinero para comprar un alimento para darle de comer a sus hijos. Entonces, eso es una presión terrible. En el fútbol uno trabaja, tiene buenas condiciones, por eso es titular, te ponen un buen preparador físico, te dan los mejores alimentos, te alojan en los mejores hoteles. Entonces, tenés que entrenar durante la semana, tenés que jugar bien. Por ejemplo, yo practicaba mucho después de terminar los entrenamientos específicos de arquero y con el plantel, me quedaba una hora más practicando los hijos libres, penales. Y una de las tantas facetas que yo siempre les digo que hay que tener en cuenta, si uno quiere ser una persona exitosa, solamente hay dos cosas. Es el trabajo y el cuidado en la vida privada. O sea, es fundamental para poder llegar al éxito. Pateaba 80 tiros libres del lado izquierdo del semicírculo del área grande, 80 del medio, 80 del derecho. Solo, pateaba, tenía una barrera de 1.90 de estatura, colgaba en los ángulos unos chalecos, esa era la mira donde tenía que patear los tiros libres. Y si me tengo que elegir, qué sé yo, dos goles, uno que le convertí a River de la mitad de la cancha, un gol fantástico, espectacular. Yo lo practicaba siempre, después los entrenamientos me quedaba, porque no tenía la posibilidad, porque Lelo García, que es el mejor utilero, el mejor canchero de la historia del fútbol en la Argentina, le prohibía siempre a los jugadores quedarse a practicar. ¿Lo vemos, te parece? ¿Lo vemos? ¿Lo compartimos? ¿Lo compartimos? Sí, cómo no. Eduardo Astrada, Enzo Francescoli, Lombardi libre sobre el sector derecho, después de la de Palo, insiste Francescoli, viene Cardoso, falta del Enzo. Dice que no. Fue falta, fue la pelota, pero fue falta, se lo comió a Cardoso, se lo va. ¡En el cochinabe! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Te agarraban, no te dejaban ir a gritarlo con el banco de suplentes. Sí, te decía de que Burgos se desentendía de la jugada, y cuando comete la falta a Francescoli, yo le decía a Mastrangel, el árbitro, expúlselo, le digo, porque Francescoli no lo echa. Entonces, yo buscaba desviar la atención de todos, porque yo veía que Burgos, como te decía, se desentendió de la jugada. Entonces, cuando tenía un metro ya el balón, de la discusión que tenía con Francescoli y con Mastrangel, el árbitro, mis dos compañeros, Baceda y Pelegrino, me dicen, pará, y yo aceleré. Le dije, córranse. Y cuando le voy a impactar, le digo a Mastrangel, agachese o lo mato. Por eso uno lo mire y se agarra, y la pelota le pasa justo al lado. Y fue un gol fantástico, espectacular. Pero eso es lo bueno. 2 a 1, ¿no? Ese día ganaron 2 a 1. Ganamos 3-2. Ganamos 3-2. Y vuelvo a repetir, el mensaje para los chicos es, todo hay que practicarlo. Todo es posible. Nada es imposible cuando uno lo trabaja. Bueno, te voy a poner otro gol que a mí me encantó, que me acuerdo tuyo, y después vamos a hablar un poquito de política y actualidad nacional y regional. ¿Te parece? Este es un gol... Yo soy hincha de River, así que ese día lo sufrí, cuando le hiciste el gol a Germán, pobrecito, que siempre lo cuenta, y se ríe el mono. Pero este lo disfruté. Cuando toma la pelota, cuando sale más rápido de la mitad de la cancha, llega. Mandolfi, Macalister, penal, pero fue adentro. A mí me dio la impresión que Macalister saltaba... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La línea es penal. Pero parecía que estaba afuera, arrancó. Ahora ha amonestado, ¿eh? Forma parte del área la línea. La amarilla fue para Maradona. Arranca. Por apoyarse. Se apoya. Ha amonestado Maradona. Carrillo, Navarro, Montoya y Fabri vieron la manilla. Me parece que Boca no va a terminar con 11 jugadores. Navarro, Montoya, junto al primer palo de la izquierda. Señoras y señores, crece la emoción, crece el espectáculo. Crece la tensión. Le va a pegar Chilaber. Uno de los duelos del partido. Chilaber y Navarro, Montoya. Ya acomodó la barrera al mono. River se defiende con 11. Cerca está el Turo. Para entrarle de zurda. Chilaber. Todos de pie en el estadio. Altísimo grado de emoción. Para este Vélez 1. Boca 1. No va Chilaber. ¡Chilaber! ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento, eh! Fue un gol fantástico también, espectacular. Pero la historia es que una vez perdimos un a cero contra Boca Jr. y en el último minuto hubo un tiro libre a favor de Vélez. Y yo me fui a ejecutar. Le pegué fuerte a mi altura en el poste de Navarro Montoya y él lo saca al córner. Y Navarro Montoya declara Chilaber lo único que puede hacer es pegarle fuerte al poste del arquero. Al otro día del entrenamiento me quedaba ya una hora practicando arriba de la barrera. Todo. Del borde del área grande. Dije, ¿alguna vez me va a tocar? Bueno, se dio. Y no lo desaproveché. Fue un gol fantástico. Es perdón, olvidable. Ese día le hiciste uno de penal también. Le hiciste dos ese día. Sí, le ganamos 5 a 1 a Boca Jr. Fue histórico. Pero cuando Castrilli pita la falta, Maradona le dice a Castrilli le cobraste un tiro libre al borde del área. Eso para Chilaber es un penal. Dejate de joder. Entonces ya ahí, cuando le digo joder, ya lo miraba bien Castrilli que al final después lo echó a Maradona. Bueno, contame un poco cómo estás viendo la región. Vamos a arrancar por la región. Vamos a arrancar un poco por tu país que estás tan comprometido con lo que pasa en Paraguay. ¿Cómo ves las cosas en la región y en Paraguay? Después entramos en Argentina. Bueno, Paraguay realmente, desde que nos tocó esta maldita pandemia, se ha manejado muy mal el gobierno. O sea, pidió ayuda en el Senado rápidamente y en la Cámara de Diputados y en este momento pidieron 1.600 millones de dólares con el argumento para poder fortalecer la infraestructura de los hospitales, comprar los elementos necesarios para los médicos y desaparecieron los 1.600 millones de dólares y que en definitiva Paraguay está muy mal a tal punto que no hemos comprado ninguna vacuna. Hoy Paraguay las vacunas que tienen fueron por donaciones de los países amigos. Realmente el gobierno se manejó muy mal y realmente es un gobierno muy corrupto y que la gente realmente se preocupa muchísimo porque son personajes que, lo mismo que están con este acto del gobierno, hoy en día se están presentando otra vez como candidatos futuros a la presidencia del 2023. Entonces, lo mismo que sufren ustedes en la Argentina, también lo estamos sufriendo acá en Paraguay. ¿Puede decir que estás practicando tiro libre para pegarle al arco de la política? Porque te quedabas entrenando después de cada entrenamiento y ahora se te debe participar. ¿Te estás preparando para intentar ser presidente del Paraguay? Bueno, tengo un equipo de trabajo hace mucho tiempo y hace más de 15 años que recorro el interior de mi país. Conozco a la perfección los problemas que tenemos y también lo que necesita la gente. Entonces, si bien Paraguay hoy en día a nivel económico, realmente nosotros, por ejemplo, este año podemos llegar a tener un 4% de inflación anual, que para muchos obviamente en Argentina eso es imposible. Entonces, Paraguay debería enfocar otra vez y volver a las fuentes, como de la época de Gaspar Rodríguez de Francia, donde la agricultura y la ganadería eran las bases del éxito del Paraguay, pero fundamentalmente atacar dos áreas fundamentales hoy en día. Primero la educación, después la salud, después la seguridad e infraestructura. Yo creo que ahí está el secreto y Paraguay está bien. Paraguay está bien en el sentido económico. ¿Por qué? Porque la coyuntura es lo que genera el mal momento de la Argentina. La soja paraguaya está bien vista, aprovecha bien los espacios que le genera, por ejemplo, el cepo de la carne en la Argentina, la ganadería paraguaya en el mundo. Paraguay es uno de los exportadores más importantes también de carne. Entonces, yo creo que el mal momento de la Argentina le beneficia a Paraguay, pero no es lo que yo quisiera. A mí me encantaría que la Argentina funcionase a la perfección, que sea potencia en el mundo, que Brasil sea potencia también en el mundo. Detrás de ellos no podemos alinear Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile. Entonces, yo digo que mi sueño es que Sudamérica sea potencia en el mundo. ¿Por qué debemos de estar peleados? Yo creo que sabemos a la perfección que existen dos sistemas en el mundo, el capitalismo y el socialismo. ¿Y cuáles son los beneficios de cada uno? O sea, el capitalismo te ayuda, si uno se cae, te ayuda a levantarse con otros proyectos. El socialismo, para mi forma de ver, sirve solamente para fomentar vagos y fundamentalmente los que manejan o los que pregonan esa doctrina se hacen hiper milionarios a costilla del pueblo. Vamos a entrar un poco en lo que pensás de lo que pasa en la Argentina. Después vamos a hacer un ping-pong con algunas fotos de personajes de la política. Pero también siempre estás muy presente opinando sobre la Conmebol y lo haces sin ningún tipo de pelos en la lengua, como solemos decir. Contame un poco cómo ves, ya te anticipo mi posición, lo escandaloso del manejo del fútbol regional. Bueno, nosotros en el 2012 fuimos unos jugadores a reunirnos en Brasil, en el estadio de Corinthians. Por Argentina participó Maradona Ruggeri, por Uruguay Francescoli, por Perú Oblitas, yo participé por Paraguay. Y la meta era denunciar los malos manejos de la Conmebol para beneficiar a los clubes y también, obviamente, indirectamente a los jugadores de fútbol. ¿Cómo terminó la historia? Todo lo que hemos denunciado, todo el mundo lo conoce por el caso FIFA Gay. Casi todos los dirigentes presos. Y hoy la Conmebol está manejada por los vicepresidentes de aquellos que están presos. Y estos personajes son peores de los que están presos. A tal punto de que el presidente actual de la Conmebol paraguayo, Alejandro Domínguez, me ha hecho una denuncia acá en mi país por difamación, injuria y calumnias, y le pidió a la justicia paraguaya si Chilaber paga impuesto en Paraguay. Entonces, le presenté 13 testigos, 50 pruebas documentales y 37 pedidos a la SED, que sería la DGI en la Argentina. ¿Cómo termina la historia? Hace dos años que estaba parada la causa, porque él, en la Conmebol, tiene trabajando al hijo de un Rasputín de la política de apellido Galaverna y al hijo del vicepresidente del país. Entonces, él se cree que es vivo y que maneja la justicia. ¿Qué ocurre? Yo le denuncie, yo le hice otra denuncia a él en la Fiscalía General de Paraguay, en la Embajada Americana y al FBI. De lesión de confianza, lavado de dinero, evasión fiscal y asociación criminal. Entonces, ¿qué ocurre? Él mismo está haciendo parar la causa para que no continúe. Entonces, es la primera vez en mi vida que una persona te denuncia y él mismo habla con estos personajes para que pare. Eso quiere decir que está muy sucio, porque Alejandro Domínguez hasta el 2014 tenía todas las empresas en quiebra y hoy en día se ha vuelto millonario. De un día para otro no puede justificar el patrimonio que tiene. Entonces, mi lucha es, sueño de que en Sudamérica todos los clubes sean ricos, como pasa en Europa. ¿Por qué si hay dinero? Ese dinero debe ser para los clubes. También la FIFA le envía 10 millones de dólares al área de desarrollo de la Conmebol. ¿Qué quiere decir? Que la Conmebol debería ayudar a los países de Sudamérica para poder, por lo menos, hacer canchas de fútbol hasta hoy en día no han construido ningún estadio. Entonces, contra eso lucho. Porque mucha gente, muchos exjugadores, se venden por un 500 dólares que lo llevan a un evento, en un congreso, y o le ofrecen un cargo dentro de la Conmebol, como hoy en día pasó, por ejemplo, con Nery Pompido, que lo pusieron ahí en la Comisión de Desarrollo en lugar de Belloso. La pregunta es, para entrar en la Conmebol hay que pasar un examen de idoneidad. ¿Y quién le tomó el examen de idoneidad a Pompido? ¿Por qué? Pompido llega ahí porque dirigió el Club Olimpia de Paraguay, donde Domínguez y su familia manejan todo. Entonces, todo se maneja en familia. Acá la lucha es muy sencilla. El dinero que ingresa en la Conmebol debe parar a la salga de los clubes. Esa es mi finalidad. Lo interesante en esto, cada vez lo vemos, que están matando el fútbol, el problema que ocurrió entre Brasil y Argentina, donde realmente Gonzalo Belloso, siendo director y jefe de gabinete de Domínguez, la Conmebol manifestó, y le dio la garantía a la Argentina que los cuatro jugadores pueden jugar contra Brasil, y ahí hubo una puja interna donde existe un brasileño de nombre Federico Dante que le dice a Domínguez que le tiene que echar a Belloso porque se tomó atribuciones. Y Domínguez, ¿qué hizo? En vez de sacarlo al brasileño, lo saca a Belloso. ¿Por qué? Domínguez necesita el voto de Brasil. ¿Y quién maneja Brasil? Brasil lo maneja un delincuente corrupto que se llama Marco Polo del Nero, buscado por la justicia americana, por el caso FIFA Gay. Marco Polo del Nero había puesto a Rogerio Caboclo, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hoy Rogerio Caboclo está expulsado de ser presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol porque está acusado por acoso sexual por una mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Domínguez, en vez de sacar al brasileño, le saca a Belloso porque necesita el voto de los brasileños. Qué buenos muchachos. ¿Estás de acuerdo con las sociedades anónimas de los clubes como pasa en Europa o no? Yo creo que las sociedades anónimas son herramientas fundamentales. Yo creo que para ciertos clubes sería fantástico. ¿Por qué? Más hoy en esta pandemia. Al no tener aficionados de los estadios, no tenemos socios y un club va a la quiebra, yo lo veo perfecto. Sería fantástico que ingresen empresas o empresarios que quieran invertir en el mundo del fútbol porque, en definitiva, mucha gente tiene miedo de perder los socios cuando uno empieza a privatizar. Y no es así. Para eso existen las reglas, el estatuto de los clubes es muy claro. El que viene a invertir, obviamente va a traer mejores jugadores para potenciar al club y a la institución. Si le va bien, fantástico. Y si va a perder, obviamente va a perder él. Y nadie quiere perder. Yo lo veo perfecto. Estamos de acuerdo. Bueno, hablemos un poquito de Argentina. ¿Cómo viste el gobierno de Cambiemos, 2015-2019? Y virtudes, defectos. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando ahora en nuestro país? Yo creo que tomaron un país devastado. No informaron a la gente cómo encontraron al país. Un país devastado, prácticamente con cero dinero en las arcas del Estado. Y lo han levantado. Es como si fuera a encontrar una mesa sin patas. Cuando le pusieron las patas, la gente votó en contra. ¿Por qué? Porque solamente se fija en algunas cosas que por ahí no profundizaron, no lo hicieron bien o no comunicaron bien en su momento. Entonces yo creo que ahí estuvo el error. Pero uno viéndolo desde afuera, verle a los líderes del mundo que han venido de la Argentina, esa es una señal terrible y muy buena para el país. Eso demuestra que la imagen que tenía en ese momento Mauricio Macri era excelente, que era un presidente creíble, que la Argentina era un país donde uno pueda venir a invertir. Hoy en día yo creo que es imposible. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alberto Fernández, liderado por Cristina Kirchner, apunta directamente el camino hacia Cuba y Venezuela. Y ese no es el camino. Te voy a poner una foto si me decís lo que se le ocurre. Cortito lo que te sale. Dale. Es una persona que, Alberto Fernández, es una persona que es manejable y prácticamente su imagen está muy deteriorada. Por eso las encuestas que han dado, que tiene 77% de imagen negativa. Eso demuestra que no tiene capacidad para estar al frente de un país como la Argentina. Cristina Kirchner es una persona nefasta. Yo solamente pregunto, y que la gente debe mirar, con qué patrimonio ingresó la política y qué dinero tiene hoy en día, los millones que tienen hoy en día. Es sencillo y nunca ha trabajado. O que nos diga cuál es su profesión y que practiquemos toda esa profesión para ser millonario en corto tiempo. Mauricio Macri fue una persona que entró en el mundo del fútbol, saneó Boca Juniors, fue campeón con Boca Juniors, demostró capacidad, lo conozco, vuelvo a repetir, yo creo que el cuatro año de mandato al frente de la Argentina le faltaba otro mandato más para catapultar a la Argentina y salir a la situación. Pero bueno, fueron la gente los que eligieron y quizá han equivocado feo. Este es un chofer analfabeto y dictador y asesino, Nicolás Maduro, de que mata gente inocente por pensar diferente y lo mata de hambre. Son personas nefastas que no pueden estar al frente de un país como Venezuela. Te pongo esta foto porque vi que el otro día te reuniste con Javier Milei. Javier Milei es una persona que realmente lo apoyo, tiene sentido común, la juventud de la Argentina lo sigue, tiene un discurso muy frontal, realmente es una sangre nueva dentro de la política y me parece perfecto. Ojalá, ojalá que se puedan unir con Cambiemos, porque yo creo que la Argentina necesita salir de esta situación. Vuelvo a repetirlo, usted tiene un país maravilloso y gente muy inteligente. Por eso las elecciones y las pasos realmente fue un golpe muy duro fundamentalmente al peronismo y al cristianismo. Horacio Rodríguez Larreta. Para mí, Horacio, lo respeto. No comulgo algunas cosas con él, es muy like, pero bueno, es su manera de hacer política. Lo respeto, pero ojalá le vaya bien porque es un hombre de la democracia. Diego ha sido una leyenda, uno de los mejores jugadores del mundo. Yo siempre digo que en mi encuesta personal hay tres argentinos y te digo quiénes son. Primero Messi, está lejísimo, está en otro planeta. Después viene Maradona. Después Di Stéfano, no lo he visto jugar, he visto el video, nada más. Pero he estado una vez con Alfredo Di Stéfano en Zaragoza cuando hemos enfrentado al Real Madrid y me habló maravilla de Di Stéfano y también del paraguayo Arsenio Erico que fue goleador histórico de Independiente de la Argentina. Y yo siempre me siento orgulloso porque el goleador más importante de la Argentina es un paraguayo, Arsenio Erico. Y el goleador máximo también de arquero soy yo, o sea que con 38 goles, o sea que eso es imposible de romper. El arco, hablame del arco. El arco es mi casa. Hay que saberlo tapar, hay que saberse mover, hay que utilizar mucho la inteligencia, hay que calcular en milésima de segundo dónde va a caer el balón y salir y poner los puños en un córner, en un centro entre los rivales. Yo siempre digo, el arco es mi casa, es lo mejor que me ha dado mi vida. Vos sabés que, te cuento una anécdota, ¿no? Mi hijo es arquero, ¿no? Mi hijo jugó en Tigre y ahora está jugando en Israel. Y yo lo llevé a la escuela de arqueros, tiene 24 años, lo llevé a la escuela de arqueros cuando él me dijo, quiero ser arquero, le dije, antes de llevarte un equipo de primera, él jugaba en un club amateur, anda a una escuela de arqueros. Y lo llevé a la escuela que dirige un amigo, que además es un gran profesional y para mí hace un gran trabajo, que lo debés conocer, que es el flaco Alejandro Sacone, que tiene una escuela de arquero sacado. Y un día, hablando con Sacone, le pregunto, decime quién fue el mejor arquero que vos viste en tu vida. Y él me dice, chilaver, y me dice, te voy a decir por qué. Porque la mayor virtud que puede tener un arquero, que debe tener un arquero, es leer lo que va a pasar, entender dónde tiene que estar parado y dónde están las mayores posibilidades de que el jugador que va a patear mande la pelota, cuando el tipo se desmarca a saber si la va a cruzar, si te la va a picar, si te la va a tirar por arriba. Así que tiene que ver con lo que vos decías, porque el arco hay que entenderlo geométricamente y entender la cabeza del que va a definir también. Sí, aprovecho para enviarle un gran abrazo a Sacone, tiene un equipo de entrenadores que forman muy bien a los arqueros, también hay otro chico también que se llama Hernán Herario, que también lo tuve como técnico en Belesart, tiene los chicos, que trabaja muy bien, son los dos mejores en la Argentina, no tengo dudas, y lo que decía Sacone es sencillo, o sea, te voy a resumir lo que me dijo en una entrega de premios del mejor del mundo en la ciudad de Bismarck, en Alemania, te voy a comentar la mesa de arqueros éramos Jean-Marie Pfaff de Bélgica, Thomas Ravelli de Suecia, Gordon Banks el inglés que en paz descanse, Seth Mayer de Alemania, estaba también Van Breukel en Holanda, estaba yo y Dino Soff, el italiano, y Dino Soff es mi ídolo, es lo máximo para mí, ¿por qué? porque los balones difíciles lo hacía fáciles y siempre estaba bien ubicado, entonces Dino Soff me dice, me entrega el premio del mejor del mundo y se levanta a la mesa y viene y me abraza y me dice felicitaciones, eres el mejor portiere del mundo, le digo, no, usted es mi maestro, usted es lo máximo para mí, y me dice Dino, no José, nosotros agarramos la pelota y corríamos en el área y no podíamos salir de ahí, vos le diste jerarquía al puesto de arquero, saliste fuera del área, le metiste pelotazo a los atacantes, hiciste gol tiro libre de penal, le diste jerarquía, nosotros no, y también dice Dino Soff, los buenos arqueros no necesitan volar, uno vuela cuando está mal ubicado, entonces, es una verdad, cuando uno está bien ubicado no necesita volar, pero, a ver si las circunstancias de juego te lleva a volar, entonces, uno tiene que estar bien preparado, por eso digo, qué lindo el mensaje de una persona que ganó todo como Dino Soff y lo resume directamente así, en una palabra prácticamente decirle, el arquero debe custodiar bien la portería, punto, como diciendo, hay que saberlo caminar. Bien, otra fotito, bueno, a Messi ya dijiste, ya te lo pongo, pero... Es el mejor de la historia, está en otro planeta, y estoy muy contento porque recibí la camiseta autografiada por él, o sea, es fantástico, estoy como si fuera que los Reyes Magos llegó a mi casa con esa camiseta autografiada por Messi. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, para mí, es, si yo la tengo que elegir, debería ser la presidenta de la Argentina, o sea, es la persona que reúne todas las condiciones y la gente lo ama, y es la persona que siempre pone la cara y le enfrenta a los corruptos, le dice todo de frente. Ese es el camino que deberían seguir todos. Sin lugar a dudas, tener a Patricia Bullrich, es una, yo digo, es una líder. Uno no puede desperdiciar una persona como ella. Hay que tenerlo siempre ahí, liderando, en este caso, cambiemos. La última, el logo de tu camiseta que usaste tantos años. El Bulldog es mi cara, la cara de malo, la cara de malo, pero si no me patean, no me tratan mal, yo soy muy tranquilo, pero si me patean, reacciono y ataco. Escúchame, ¿te amigaste con Ruggeri después de la patada que te tiró aquel partido de atrás? No, somos el agua y el aceite. Con una diferencia que yo tengo todas las puertas del mundo del fútbol abiertas y él tiene todas cerradas. Bueno, vos sabés que mi programa en redes se llama Espalda con Espalda. Ok. Es una frase que yo empecé a usar que me encanta y siempre me saco una foto con el invitado. Así que te pido que te tuerzas para este lado. ¿Te animás? A torcerte así y nos sacamos una fotito. Ahí te me congelaste. Ahí está, mirá vos. Estamos con poca cintura vos y yo, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Ahí está, ahí ya mi equipo lo sacó. Ok. Bueno, José Luis, la verdad que me encantó me encantó tenerte. Nos queda pendiente un encuentro personal. No sé si estás en Buenos Aires en este momento pero cuando andes por acá me gustaría que nos juntemos a charlar y a verte. Quiero decirte que más allá de lo futbolístico que fuiste un gran ejemplo para quienes transitamos por el fútbol de manera profesional y de mater a mater pero además me consta que el fútbol es una gran escuela de vida y quienes han sido compañeros tuyos tal cual vos describiste en el logo de tu Google hablan muy bien de vos como compañero y eso es algo que no te lo da no te lo da ni la condición futbolística ni te lo da el dinero eso te lo da la enseñanza de tu casa y a vos se te escuchó hablar con mucha pasión de cómo tu padre te apoyó y seguramente ha sido esos valores los que te han permitido triunfar así que queda pendiente que nos encontremos para mí ha sido un privilegio tenerte aquí y además es un privilegio compartir valores luchar contra el populismo creer en el esfuerzo en la meritocracia en el trabajo en la honestidad y y bueno nos unen básicamente esos valores además de nuestra pasión por el arco más allá de que los míos al lado tuyo no tiene comparación así que te despido dejando vos el mensaje final que quieras y siempre espalda con espalda defendiendo aquellos valores en los que creemos te agradezco Waldo el espacio que me has dado el mensaje es sencillo pedirle a todos los argentinos que vayan a votar voten ahí por la transformación de la Argentina porque está en juego seguir viviendo ahí en la Argentina en democracia y no en Cuba o como en Venezuela depende de ustedes tienen un país maravilloso pero fundamentalmente que voten junto por el cambio que es es lo mejor éxitos y fiscalícenlo porque realmente los zurdos anarquistas son bastantes problemáticos a la hora de poder votar y fundamentalmente son especialistas en la corrupción les envío un gran abrazo y nuevamente Waldo muchas gracias éxito siempre gracias a vos hermano espalda con espalda cuídate y gracias siempre chau 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 chau